no tienen que privarse de pasar y beber la cena del Señor esto habla de la comunión que hay entre el Señor y su iglesia esto es matamiento de Él Él dice que tenemos que hacerlo todas las veces que comiéramos este pan y bebieramos esta copa, tenemos que hacerlo en su nombre recordándonos de la muerte y del Señor de Jesús por lo tanto en este día vamos a acercarnos en gratitud delante de Dios Aleluya por lo menos en el bosque de Álvaro está la luz emblema de afecta y dolor todo el amor mas yo hago esa luz todo murió mi Jesús por salvar almas y en sus triunfos mi gloria será algún día en vez de una cruz mi corona Jesús me dará gloria gloria diga conmigo con toda firmeza yo seré siempre fiel a la cruz de Jesús presente ya victoria ya victoria ya victoria feliz con los santos en luz para siempre su gloria a la cruz y en sus triunfos y en sus triunfos mi gloria sea ya victoria en vez de una cruz ya victoria en vez de una cruz mi corona Jesús mi corona Jesús eterno Dios sino el Padre te da tu gracia por los tiempos Señor por los tiempos vuelven por los no tan buenos que sabemos Señor amado que como en la vida de José tú nos llevas por diferentes caminos y muchas veces sin entender ni saber por qué pero tú Señor te hacen control de todas las cosas Dios te pido que tu pueblo sea alentado en este día te pido que tu pueblo sea renovado en este día a través de tu sangre y mi amada que seas motivado a seguir hacia adelante aunque no entendamos por qué pero sabemos que Dios está aquí y gloria sea al Señor detrás de cada una de las circunstancias Señor tú eres nuestro Dios nosotros tu pueblo bendecimos este pan y esta copa que es un símbolo Señor de tu cuerpo de tu carne y de tu sangre y te pido que haz de verla Señor al comerla puede traer santificación a nuestro interior Padre mí y que se encienda Señor una luz de esperanza en el camino que podamos llegar a ver la fuerza que tú tienes Señor para la salida de nuestras necesidades Señor tú eres nuestro Dios tú eres nuestro nuevo pastor tú Señor que diste tu vida por cada uno de nosotros tus sueños Dios te bendigo te bendigo Dios en el mundo porque tú eres en el nombre poderoso de Jesús vamos a pedir que nuestras hermanas puedan pasar dadle así el mal gloria a Dios y la copa gloria sea al Señor te damos gracias mantenga la oración de allí gloria sea al Señor ya un día feliz con los santos en luz para siempre su gloria o yo siempre amaré esa cruz Dígale adiós a la gloria de Dios Santo y poderoso nuestro Dios Te damos muchas gracias Señor Muchas gracias por permitirnos Señor En este día Señor De poderte bendecir también Con nuestros bienes Porque todo lo recibido de tu mano Lo que nosotros te damos Señor Gracias Señor por darnos la Sabiduría Gracias por darnos la fuerza Gracias por darnos las habilidades Para conseguir el pan nuestro De cada día Señor Y para poder compartir con aquel Que padece necesidad Gracias Espíritu Santo Alabados en el nombre de Jesús Hemos bendecido el pan hermanos Y podemos tomarlo nuestra mano Y lo comemos en el nombre del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo Podemos así también beber de la copa Buen edad Gracias Señor Jesús Gloria a Dios Demos de gracias por un minuto Jesús Porque nos permite poder estar aquí en su casa Y formar parte de esta cena Sabemos que su sangre nos limpia de todo pecado De toda maldad De toda maldad Él denueve en nosotros Aleluya En nuestra vida Gloria a Dios Gracias Señor Jesús Por cada uno de los hermanos en este día Los bendecimos En el dulce y poderoso nombre de Jesús Gracias Gracias te damos Señor amado Aleluya Porque vamos a salir de este lugar De amor de tu presencia Te pedimos Dios eterno Que tu cuides esta semana laboral Que vamos a trabajar primero en tu nombre Esperando lo que tu dispongas Porque tu eres el Dios Que conoces el futuro Padre Te pido que al salir de este lugar Vaya tu cuidado sobre nosotros Guárdanos, bendícenos, prosperanos Protégenos del mal Señor amado Líbranos del maligno Te ruego Espíritu Santo Que camines con cada uno de nosotros Y que nos lleves en la bendición del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Y te ruego Dios Que cualquier proceso que estemos viviendo Tu nos dejes saber que aún tu estás Con nosotros Bendecido sea tu nombre Y bendecido sea tu pueblo En el nombre del Padre, del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Amén Y Amén Dios le bendiga Dios le guarde Y puede salvarse con la paz Del Señor Y le queremos Gracias por ver el Padre Amén